¡Claro que estoy aquí! Asmode Galvan, el verdadero genio detrás del Omnitrix. Ha sobrecargado el Omnitrix que puede terminar con el universo. Esas transformaciones sin razón van a romperlo. Yo solo... ¡Cierra la boca! Albedo, mi antiguo asistente, construyó una copia inferior. Te advertí que solo puede haber un Omnitrix. ¡Me ignoraste! Alguien está en problemas. No le voy a confiar el universo a un humano. Si mi Omnitrix no puede funcionar, tendré el de él. ¡Ya te dije! El Omnitrix está más allá de ti. Pudiste habernos maldecido. ¿El universo en verdad estuvo en peligro? Si pierdes el Omnitrix, sí. Albedo lo quería para regresar a su forma original. ¡Este cuerpo humano es horrible! Te entiendo. Y la cara es aún peor. Albedo, después de tu terrible acto de rebelión, has comprobado ser un ser inferior. Debes quedarte como estás. En tu propia prisión. ¡No! ¡No puedes! ¡Claro que sí! ¡Te odio! Ya no te molestará. Está solo desde ahora. Tengo algunas preguntas. ¿Como para qué es el reloj? ¿Y en cuántos alienígenas? Mira niño, tú has hecho del Omnitrix una fuerza del bien. Nunca lo hubiera imaginado. Así está bien, eso creo. Tienes que entender su funcionamiento. No hay preguntas. Te digo que eres el único ser que es digno de usarlo. Y no soy el único que lo piensa. ¿Quién más? Mis asuntos. Es una sorpresa. No nos dejes con la duda. Hay retos muy difíciles. Estén listos. ¿Por qué molestarse con una celda? Este cuerpo humano es suficiente. Tu cena. Pero algún día seré libre. Y van a sufrir las consecuencias. Empezando por Ben Tennyson. Y hasta ese día... ¡Quiero unas papas!